El puerto de Mahó es un reflejo de las diferentes fases de dominio extranjero en la historia de Menorca, la más compleja de todo el archipiélago balear. Los restos del castillo de San Felipe, la fortaleza de la Mola y el antiguo hospital del Yacharet hablan de otros tiempos. El castillo de San Felipe, obra del ingeniero italiano Gian Battista Calvi, se encuentra en la orilla sur de la Bocana del puerto de Mahó. Fue levantado a mediados del siglo XVI por orden de Felipe II, después del ataque de Barbarroja. Se trataba de un castillo con cuatro baluartes rodeados por un estrecho y profundo foso excavado en la piedra. Los ingleses lo conquistaron en 1708 y con la firma del Tratado de Utrecht, en 1713, lo ampliaron y dotaron de un carácter aún más defensivo. Junto al castillo creció el Arrabal, un barrio que fue empleado por las tropas francesas.